Ya estamos de vuelta en su matinal a la media mañana y seguimos en este lindo y soleado día jueves. En esta oportunidad, como todos los días jueves, vamos a estar con nuestros amigos y amigas del Servicio de Salud de Arica y vamos a estar conversando con don Cristian Quispe, él es director del Hospital de Arica. ¿Cómo está don Cristian? Muy buenos días. Muy buenos días. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el inicio del envío de mensajes de WhatsApp para confirmar la hora del control médico. Claro. Mire, hay importante dentro de muchas personas que están esperando como tal desde ya. Entonces, ¿por qué iniciaron este nuevo servicio de mensajería para las personas o usuarios? Ya bueno, el hospital, tú sabes que todos los días agenda aproximadamente mil consultas médicas para nuestros pacientes y teníamos en algunas especialidades un alto índice de ausentismo, te hablo de entre un 20 y un 25% de horas que se pierden porque los pacientes no acudían. Entonces, dentro del plan de mejora que hicimos para tratar de disminuir este ausentismo, a partir del 24 de junio tenemos una empresa que envía un mensaje por WhatsApp a nuestros pacientes, a los teléfonos que están registrados en nuestro sistema, donde le confirma con 48 horas de anticipación, le recuerda que tiene una hora con un especialista en el hospital, ya sea por Gallo, por la entrada de Gallo, ¿no es cierto?, por la entrada de 18 de septiembre. Es una estrategia que queremos evaluar, evidentemente esto implica que los pacientes sepan que le van a llegar un mensaje de texto, que no crean que es una estafa porque hoy día están de moda las estafas telefónicas, y es un sistema donde la persona puede responder si va a asistir o si no va. Vamos de lleno eso porque es delicado, es delicado el WhatsApp en realidad. Por lo mismo, ¿cómo funciona este servicio en sí de mensajería? ¿Cómo van a llegar los mensajes? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es como el predeterminado? ¿Qué deben responder las personas también? Y si piden alguna información extra, esas son como las grandes interrogantes, si no puede responder. Le llega un mensaje que dice, hola, soy Andrea. Andrea es como la... Sí, el predeterminado, así decir, claro. Y le dice, usted tiene en dos días más una cita en el hospital, a las 10 de la mañana, por ejemplo, con tal profesional. Y le pide que responda sí o no, si va a asistir o si no va a asistir, que ponga ahí la opción sí o no. Nada más, no le va a pedir ningún antecedente adicional, ni clave, ni nada por el estilo. Esto tiene una marcha blanca, estamos desde el 24 de junio. Lo importante es que hemos tenido una buena respuesta de la gente. Es una gente, digamos, el 90% de la gente responde. Basta con que diga, sí, voy. Sí, si va, ya sabemos que va a asistir y no va a perder esa hora. Si dice que no, podemos entonces esa hora asignársela a otro paciente. Maravilloso. Y ahí mismo, porque se perdió la hora y punto. Si no va, claro, tendría que hacer ella... Ya, la nueva gestión, pero ya, perfecto. No es como que ahí le dijeran, no, veamos entonces cuándo tenemos próximas fechas. No, simplemente si no, entonces va a tener que usted hacer casa al centro, ella físicamente, para volver a hacer la gestión completa. Es como tú lo haces en la clínica, ¿no es cierto? Como tú vas y te recuerdas, y si no, bueno, tienes que hacer nuevamente la solicitud de tu hora. Ya, si no, eso va a aclararlo, porque no va a faltar el que diga, no, no puedo ir. Pero, disculpe, podría... No, 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 amigo, no, amigo. Y le estoy preguntando si puedo o no puede, no más. Así es, si no, para darle el beneficio a otra persona que también está en la misma condición, por así decir. Claro. Oiga, ahora, importantísimo. La información que las personas tienen que entregar, y si hay que entregar alguna información, o si es que, mejor dicho, el operador le va a preguntar información adicional. No, nosotros rescatamos la información de los sistemas que tiene el hospital. O sea, sabemos la dirección, el teléfono... No debería haber duda de ningún dato. No, ningún dato. Perfecto. Ahora, si la persona está esperando que le llegue un mensaje y no le ha llegado, a lo mejor es porque cambió el teléfono, y puede que entonces tenga que actualizar sus datos en nuestra página web, que es el otro medio de comunicación que tenemos con los pacientes. Buenísimo. Muy importante siempre, en general, mantener las plataformas actualizadas, tanto correo electrónico, número de teléfono, dirección, el teléfono de contacto de emergencia, también son datos muy relevantes a la hora de, porque los accidentes están a la vuelta de la esquina, y bueno, ahí es cuando son necesarios datos para poder vincular de inmediato a los cercanos. También está la plataforma virtual del hospital como tal. Ya permite que las personas descarguen sus exámenes de imaginología, es decir, de rayos, escáner, resonancia, entre otros. Claro. ¿Cómo funciona este sistema en sí? Mira, esta es una experiencia también modernizadora de nuestro sistema de relación con nuestros pacientes. Te pongo un ejemplo. Antes de esta plataforma virtual, yo recibía alrededor de 2.000 solicitudes de exámenes de imaginología de mis pacientes que tenían que entregárselo a un paciente particular o se cambiaban de región y tenían que llevarse a sus exámenes. Eso se demoraba entre que yo recibía la solicitud, le mandábamos a pedir a Imagenología que grabaran el disco y después se lo entregábamos al paciente alrededor de 2 semanas. Hoy día, con una plataforma web que tenemos un sistema de Imagenología que opera con una página web, la persona puede meterse a una página que se llama www.hjnc que es hospital.hjnc.cl y vamos a tener un HJNC virtual, es decir, donde tú te metes a ese link y con tu clave única de registro civil puedes acceder a esta plataforma virtual que puedes ahí extraer tus imágenes, tus informes, puedes saber tus horas de atención que has tenido, puedes saber las que vas a tener en el futuro. O sea, está como todo el registro médico prácticamente de la persona. Y también puedes actualizar tus datos de contacto. Así que es un sistema amigable porque hoy día nuestra clave única funciona en muchas plataformas, por lo tanto también el hospital está haciendo este esfuerzo para poder darle cercanía de la información porque los datos son del paciente y estamos haciendo esto en forma de operar, interoperar entre el paciente y el hospital a través de una web evitando que vaya, haga una cola, pida información y se demore. Hasta en el mismo sitio web. Entonces, podemos extraer exámenes sin tener que ir al punto físico o como dice usted, hay veces que vienen de una región u otra y es complejo, es lo mismo. Extraer también prácticamente nuestra ficha clínica o como un historial, por así decir, del paciente, las horas que están pendientes. ¿Qué otros servicios ofrece la plataforma? Vamos a ir progresivamente entregando información de urgencia, por ejemplo, la atención en que he tenido de urgencia, sus recetas médicas. Ya, mire. Entonces, el historial de su información. La ficha clínica entiendo que todavía no porque es una plataforma que requiere más resguardo, pero sí los exámenes de urgencia, los exámenes de laboratorio, los exámenes de imaginología que sirven para poder hacerle un seguimiento también. A veces tú no sabes cómo has evolucionado con tu exámen. Claro. Así que es una plataforma donde vamos a desplegar toda la información y ya está disponible para el uso de los funcionarios. Estimado, con respecto al que le escuché que dijo las recetas médicas, ¿son solamente de visualización o se pueden descargar también? Se pueden descargar. Y nuestra plataforma tiene la posibilidad también de imprimir estos exámenes. Yo lo digo porque hay medicamentos que son de rigor, que no cualquier persona los puede sacar y a lo mejor se puede también malinterpretar si lo descarga más de una vez, por ejemplo. Porque usted, ¿por qué lo descarga más de una vez? A eso iba la pregunta. Hay una vigencia de la receta. Ah, perfecto. La receta tiene una vigencia. Si el farmacéutico le pregunta, bueno, ya trágueme la receta más actualizada. Eso es lo que pasa en la... Ah, genial, genial. Una vez que ya está actualizada, si usted ya la tiene, ya no veamos cosas raras. Ya, perfecto. Muy importante ese punto. Oiga, bueno, ustedes también recientemente inauguraron una nueva unidad prequirúrgica. ¿Qué impacto tendrá las personas en los usuarios de esta unidad? Bueno, eso también es una buena noticia del hospital. El hospital tiene ahora, es donde estaba antiguamente el ristreto, que era como una cafetería, que estaba en el patio de la ciudadanía, que le llamamos. Eso ya no funciona desde la pandemia que se cerró. Y ese era un recinto que estaba desaprovechado, estaba usándose como bodega en este tiempo. Y habilitamos ahí todo un sistema de atención de pacientes, que hoy día va a tener un espacio de mayor amplitud para poder ser atendido, tanto en las consultas de su antigüedad, en la lista de espera, y también su preparación en el futuro, donde podamos tomar exámenes de sangre, ser electros, digamos, y poder prepararlos mejor y más rápido para poder darle una agenda ya para la cirugía. Buenísimo. Estimado director, ya para ir cerrando el espacio, por favor, reiteremos lo que es el sitio web de la plataforma para que las personas desde ya lo vayan guardando o bien simplemente vayan tomando nota para que puedan acceder ya a estos servicios mucho más expeditos, más rápidos, que muchas veces nos quitan tiempo, pero esto nos favorece bastante. La dirección de la página es www.hjnc.cl y ahí van a aparecer un ícono que se llama HJNC Virtual. Ahí aprietan y se meten entonces a esta plataforma de consulta de su información en el hospital. Perfecto. Y reiteremos, para que les quede bien grabado, cómo va a ser más o menos el contexto de este WhatsApp. ¿La mensajería? Claro. Reiteremos cómo va a ser y hasta ahí. ¿Y qué más no se puede decir? Con 48 horas de anticipación a su cita médica le va a llegar un mensaje de texto que dice Hola, soy Andrea del hospital y le estoy recordando que tiene una cita en el hospital doctor Juan Noé con tal profesional a tal hora. y le va a pedir que responda si va a asistir o no a asistir. Sí o no. Una vez que diga sí o no, ¿cuál va a ser la respuesta? Nosotros tenemos ya confirmada esa visita. Esperamos que la persona vaya. Y si dice que no, ya sabemos que el paciente no va a asistir y podemos entonces gendarle a otra persona. Ahí va a estar el de la pregunta. Muchas gracias por su respuesta. Será hasta una próxima, no sé, o ya. Pero es hasta ahí nomás. Hasta ahí. Y necesito también la clave de su cuenta. No, no, no. Nada más. Nada más, no hay ninguna información más. Estimado Cristian, de verdad que es un gusto tenerlo acá. Conocerlo también, el director del Hospital Ártica, que hay siempre, yo creo que hay una oficina ahí, estas bambalinas siempre actuando, pero una parte primordial también de todas las gestiones que se hacen como tal en nuestro hospital general. Muchas gracias. Y vamos a estar esperando todo el éxito para esta nueva modalidad. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con sus auditores, televidentes, ¿verdad?, para poder difundir esta medida. De todas maneras que sí. Cristian Quispe, director del Hospital Regional de Erika de Parinacota, en esta oportunidad conversando sobre esta nueva modalidad de uso del WhatsApp, de la nueva unidad que se va a implementar, también del sitio web, para que usted siempre esté mucho más cómodo antes de usar esa atención tan necesaria que es la salud. Ahora nos vamos a ir en una pequeña pausa comercial y volvemos en su matinal a la media mañana. Sigan con nosotros.